Sí, febrero y lo que quede marzo, sí. Pero sí, la verdad que el equipo es difícil, la verdad que no es fácil. Hoy nos costó meternos en el partido, nos costó, nos costó. Es normal, el domingo está el clásico, pasó esto del tribunal, que un poco también nos saca de la cabeza. Entonces hoy yo sentía que el juego era meternos, meternos. Cuando nos pudimos meter, el partido fue más como nosotros lo que hicimos. Es difícil, vos tenés ocho partidos consecutivos en los cuales tenés que ganar o tratar de ganar, pues son importantes. Es lógico que vos después de un clásico como el que ganamos acá, tu cabeza se relaja un poco y tenerlo todo el día ahí arriba a los jugadores, no es sencillo. Estamos trabajando en eso, pero lo que estoy contento es que el juego está. El equipo está jugando bien, aparecen los jugadores cuando tienen que aparecer, hoy Agustín nos dio una mano bárbara. La verdad que estoy contento porque el equipo lo veo. Lo que nos falta quizá, o lo que tenemos que trabajar es estar al palo de la cabeza para jugar todos los juegos como si fueran finales. Bueno, el mismo torneo te lo va poniendo porque tenés cada dos días, ahora vas el domingo a Derki, después tenés a Escobar, tenés todos los rivales que te están peleando mano a mano. Sí, la verdad es que el torneo ya sabíamos que iba a ser duro. Hoy nos costó mucho entrar en juego y era una final, o sea, lo habíamos planteado. Pero bueno, también un poco influyó que el planteo que hizo Juan Manuel, el técnico de ellos, que vino a proponer algo distinto y eso siempre cuando te sorprende, por más que sepa que te va a sorprender, si no sabés con qué, no lo tenés trabajado. Pero bueno, por suerte lo pudimos resolver los jugadores y bueno, eso nos lleva bien. Pero sí, nada, ahora pensamos en el domingo que a pesar de que es un clásico para nosotros, no deja de ser una final. O sea, ahora están ahí palo y palo, es la posibilidad que tenemos nosotros de agarrar o no el uno, porque si nosotros llegamos a ganar el juego, por más que con Zárate se reprograma y lo tengamos que jugar, estamos empatados y ahí estaríamos mejor en diferencia. Pero si lo perdemos, estamos a dos juegos. Entonces, es un partido muy importante para nosotros en cuanto a la tabla, en cuanto al juego. Lo que puede definir para el futuro. Exactamente, exactamente. Así que bueno, nada, mañana lo miraremos, nos prepararemos y veremos. Hasta hoy pensamos solo en pergamino. Y hoy además, bueno, usted se conoce más como grupo, se sabe que pueden defender bien, pero hoy el cambio que hubo del segundo cuarto al tercero mostrar un arma mucho más contundente que fue la defensa. Sí, que era la clave. O sea, yo lo que le planteé en el entretiempo, le digo, muchachos, nosotros no estamos jugando para ganar el partido, estamos esperando. Estamos en juego, pero la diferencia del juego es mucho más amplia del tanteador. Pero si nosotros queremos el partido, lo tenemos que ganar nosotros. Tenemos que salir a ganar el partido. Hasta ese momento hemos hecho cinco fules en todo el primer tiempo por la falta de agresividad que teníamos. Yo le digo, prefiero que se pasen de rosca y que hagan foul y no que estemos esperando, porque si esperamos nos van a ganar, nosotros tenemos que rebocar el partido. Y por suerte hicimos fule rápido, que no era el objetivo hacer fule, pero terminamos haciendo fule. Pero cambiamos la actitud y para cambiar la energía, ese cuarto lo ganamos 29 y ahí fue donde agarramos el control del juego. Bueno, así de bueno. A cerrar este fin de semana, el domingo, Ender, que hoy lo arrancaron cumpliendo otro de los objetivos. Sí, por suerte el equipo está jugando bien, está dominando, se está sintiendo bien. Sabemos que el domingo hace un partido durísimo, todavía no le pusimos el chip a los jugadores, ya mañana empezaremos a trabajar. Pero bueno, la verdad, nosotros ganando nos acerca el 1, no lo vamos a obtener, solo por ganar, que van a quedar más partidos. Y perdiéndonos aleja un poco, pero tampoco queda definitivo. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que pasar este tramo lo mejor posible y estar listos para los problemas. Me parece que el equipo de cara a los playos se está poniendo bien. Y después este torneo es muy complicado, entonces podés terminar primero, podés terminar segundo, el cruce te puede favorecer o no, es mucho de suerte. El tema es que vos estés en tu mejor momento ahí. Después podés estar en tu mejor momento y aparece uno mejor. Y podés estar en un momento tan bueno y que te aparezca uno peor. Pero nosotros tenemos que intentar llegar ahí en nuestro mejor momento. Y a poquito van ahí en ese camino, van creciendo, van creciendo. Sí, yo creo que hoy no fue el mejor partido, pero en cuanto a juego está. Se ve que cuando empezamos, encontramos gol, encontramos situaciones, por ahí hay jugadores que van a perder confianza, pero aparece otro de otra manera, con diferentes variantes. Entonces, la verdad que los recursos, hoy Agustín entró y metió dos triples, un jugador que no viene. Y a mí esas cosas me parece que le suman mucho al equipo. Tener jugadores siempre preparados. Hoy queríamos diversificar un poquito más, pero la verdad que no pudimos porque el partido fue muy difícil, pero bueno, ya estamos con los jugadores mentalizándolo para el domingo.